Como ya lo comentó la Secretaría de Hacienda, México trae un superávit y efectivamente Estados Unidos revisa las cuentas en su haber de varios países y en eso está en México. Y nosotros somos respetuosos de ello. Creo que el posicionamiento de Hacienda fue muy acertado y sobre todo muy oportuno. México no nos hemos endeudado. Pemex y la CFE, nosotros como lo he mencionado recibimos a las empresas con deudas muy altas. Tanto Pemex como CFE están pagando puntualmente sus intereses o sus compromisos de deuda externa y lo están haciendo. Entonces, bueno, nosotros somos respetuosos, pero creo que hemos actuado de una forma muy responsable en la economía interna del país y de nuestras empresas productivas del Estado también, por supuesto. Efectivamente, el presidente el jueves estará en la cumbre del medio ambiente con el presidente John Biden. Yo creo que la relación de México y Estados Unidos es muy buena. Lo ha dicho el presidente. Ha sido de respeto mutuo entre los dos mandatarios y entre los dos países. Sin duda, pues vamos a tener buenos resultados. Esto espero. Gobierno de México